y muy buenas a todos a todos amigos y desconocidos de internet este me voy a platinar el último logro de rocket lee cosas a aclarar bueno ahorita vamos a mostrar cómo se desbloquea un logro un logro que se llama el logro se llama metaverso y para esto vamos a agarrar cualquier vehículo muchos tutoriales por youtube te dicen que uses una aurora pero yo no tengo una aurora aurora esta cosa que cuando se muere goku y está aquí en la cabeza flotando no la tengo no me salió no sé qué le hice pero pues no la tengo entonces vi un tutorial en youtube pero como casi no lo entendí no lo explico bien pero para eso vamos a cambiar el no es el rastro el propulsor este el acelerador vamos a cambiar por el ion ahora bien este vamos a crear una partida personalizada en esta partida hay que y bueno estaba haciendo aquí los últimos logros pero bueno es balón rueda y vamos a escoger aquí debe de estar el el mapa no me sale hay que buscar el mapa porque son cosas muy inespecíficas que dices what aquí está el mapa a rc vamos a ponerle aquí le ponemos de un solo gol para que este se acabe porque tenemos tenemos que ganar la partida entonces para no hacerse tan largo pues le metes este puntuación máxima un solo gol y ya no aquí le puedes poner sin bots vamos a ponerle uno contra uno sin bots para que la portería esté sola no entonces ya le ponemos en crear como les digo a mí no me va a saltar el logro pero es a ustedes debería de saltar lo comprobé así yo lo saqué si no van a ver que más adelante pues me confiaría el platino me salieron los pinces porque puedo decir pieza de pinces por el mismo logro del basquetbol es este mete dos canastas en el primer minuto y mete una canasta tiene que ser en empate el marcador en 0-1-1 pero tienes que meter el gol de desempate en el último en los últimos 30 segundos entonces es más fácil con los pinchos no sé cómo quitarlos pero ahorita vemos con el último logro que me hace falta a mí y esto es un tutorial más bien para el logro anterior que no puedo hacer pero para que vean que me dice el el platino entonces vamos ahí una vez estando en el menú principal le vamos a poner en intercambiar objetos y aquí vamos a poner cinco objetos los cuales vamos a intercambiar y yo aquí en este caso no no tengo objetos pensé que tendría pero no tengo objetos en este para intercambiar no me faltaron y ahorita estoy viendo que si es que me faltó uno uno dos pero bueno aquí vamos a escoger los objetos tienen que ser de la misma categoría así van a ser como ven aquí están filtrados entonces tienen que escoger las mismas filtraciones para hacer este logro este entonces nada más déjenme escoger los los lo que vamos a intercambiar en este caso fue de esta manera el intercambio le ponemos aceptar intercambio ahorita que me deje le ponemos aceptar intercambio y justo aquí nos estaría saltando el logro y también nos estaría saltando el platino el platinazo gente conseguí el platino me tomó una tarde un día completo en hacerme este logro en específico del terroquete y porque eran muchas cosas que me faltaban me faltaban como este por ahí de 18 logros una cosa así bien rara si me faltaban muchos no 18 y me quedó corto si me faltaban 20 tantos logros pero al fin no lo terminé y pues nada sólo viene a demostrarles el logro en mi en mi delorean claro que sí gracias por vernos adiós besitos en el anipto espero que les haya gustado este mini tutorial entre comillas y sobre todo el otro no el de multiversos que ese me costó más trabajo más que nada pero hasta ahorita ya esto nos vemos adiós gracias gracias